Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo para todas y todos ustedes el horóscopo Géminis mayo 2018 expresado por los cielos, certificado por el 10 de oro la esperanza al revés, los enamorados, serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas llegarán para certificarle la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos, en el amor pareja, en casa tres podrán sentir el poder de servirse el uno al otro sol conjunción urano, compartir una cena podrá ser un elemento de unión y luz para sus vidas en pareja sol cuadratura Plutón, a pesar de que la tierra tiemble los brazos podrán extenderse para sostener el amor en pareja ahora sí, vamos con la visión introductoria, son cartas muy bonitas, amigas, amigos vamos con la visión profética de los cielos, introductoria hoy más que nunca conmemorando la alegría del bautismo de los cielos así como en su tiempo Juan el Bautista daba bautismo en medio de las aguas así como daba bautismo en fuego y luz el maestro Jesús hoy el fuego, la luz está presente, es el mismo fuego de la luz es el fuego que iluminó también al gran José aquel que después de haber sido humillado por sus hermanos llegó a ser hermano segunda del faraón de Egipto segundo a bordo de Egipto prácticamente era el que tomaba con su sabiduría de la luz sus revelaciones en sueño era, le puedo decir, mi hermano en luz, José el cual tomaba las riendas de ese gran imperio egipcio hoy sentimos alegría y hablamos en voz alta porque muchos de ellos perdieron la cabeza el maestro Jesús fue crucificado por decir su luz y nosotros hoy a través de este medio que es un medio de luz también nos sentimos felices de compartir nos sentimos emocionados de hablar la luz y lo decimos en voz alta así como Juan el Bautista en su tiempo también lo decía en voz alta hoy nosotros al hablar en voz alta conmemoramos a Juan el Bautista pero también al más grande entre los grandes al más bendecido al maestro Jesús qué gran alegría mediante un medio de luz como lo es la internet conmemorar a esos que sentimos que están presentes hoy como que si estuvieran aquí sentados al lado de nuestras vidas porque ellos nos acompañan porque es la luz es la misma luz la que nos une porque si hablamos de visión profética ellos sembraron el camino de las visiones proféticas y nos mostraron el camino a todas y todos bien Géminis mayo 2018 parejas vamos con la visión profética en el amor parejas para Géminis de los cielos la visión profética en el amor pareja introductoria de los cielos se dice que así como aquel hombre que siente luz en su corazón se acerca a su dama pone rodilla en tierra eleva la flor con pétalos de rosas rojas que le trae a su dama su dama se voltea se cruza de brazos sonríe levemente y siente alegría al ver que su pareja le trae un gesto de amor a ella ella en su interior desea que él la abrace y la bese y él lo hace porque hay una estrella en los cielos que los une intuitivamente lo que ella sentía en su corazón él lo hace la abraza la besa en la frente y le dice alzando la mano izquierda le dice vamos hacia allá quiero llevarte a que vivas en un lugar magnífico conmigo sabes que estoy desarrollando proyectos para el internet sabes que estoy desarrollando proyectos de construcción civil sabes que por ejemplo soy profesor pero tengo el proyecto de tener mi propia escuela mi propio liceo mi propia universidad y ser el director y cada cosa que gane cada elemento que tenga te lo voy a llevar y te voy a servir porque deseo abrazarte cada día y deseo que al abrazarte tú sonrías y al verte sonreír sentir el brillo de luz que brilla para ambos y cuando yo te ves en la frente y tú me abraces a mí entonces en ese momento será como una chispa de luz que se encenderá en mi vida para seguir teniendo ideas para que nuestra existencia esté colmada de bienestar material que nos permita cada día seguir adelante mantener el ánimo y a pesar de aquellos que puedan tocarnos para desgarrarnos para tratar de desmoralizarnos quitarnos la moral bajarnos la moral poder sentir que juntos podemos seguir avanzando fin de la visión profética de los cielos y es que imagínense ustedes miren quien aparece coincide perfectamente la visión introductoria de los cielos con las cartas que están apareciendo ¿por qué? porque primeramente si se recuerdan de la visión profética los cielos hablaban de un hombre que trae bienestar a una dama bienestar económico una dama y que pone rodilla en tierra para digamos traerle una flor a esa dama ese poner rodilla en tierra está aquí representado cuando usted ve esa persona allí poniendo rodilla en tierra la flor está representada en las aguas que está haciendo drenar que viene a representar pureza entusiasmo alegría brillo entonces está viendo que cada palabra que le han dicho los cielos está certificada de gráficamente y de forma escrita con gran alegría para su vida pero no es solamente eso mire lo que está apareciendo aquí la carta de los enamorados lo cual coincide también perfectamente en la visión profética de los cielos porque se decía se decía que el hombre en la visión profética estaba revelando que el hombre levantaba su mano izquierda y señalaba el rumbo esa mano izquierda rumbo hacia ese lugar tan anhelado está aquí representado el hombre con su mano izquierda está unido con esta flecha si se da de cuenta por un mismo vínculo de luz es posible que muchos en este momento lo estén observando y este reino celestial que usted ve aquí arriba compuesto por ese ángel viene a representar el reino donde él desea a llevar a su dama cual dama esta dama que está aquí por eso levanta la mano para señalar el reino pero es un reino marcado por la buena vida material pero donde exista paz donde exista armonía así de simple así de sencillo pero hay mucho más amigas amigos hoy más que nunca vamos a profundizar en la visión profética de cada carta está apareciendo nada más y nada menos que la carta del 10 de oro para Gémini mayo 2018 se dice que así como aquel hombre que ha decidido hacer inversiones importantes que ha sido solidario que le ha dado a otros para que progresen para que avancen que ha sabido hacer asociaciones estratégicas en el ámbito financiero en el ámbito económico en el ámbito productivo para de alguna manera ir haciendo crecer su dinero ir expandiéndose en bienes materiales ir expandiéndose en bienes inmuebles bienes muebles para ir de esa forma consolidando su relación de pareja relación de pareja que desea que esté marcada por la concordia por la amabilidad en donde inclusive él si la dama le da su sartenazo le mete su sartenazo en la cabeza producto de algún inconveniente él sea capaz de explicarle qué fue lo que pasó él esté capacitado esté completamente lleno de comprensión para explicarle qué fue lo que ocurrió y de esa manera su pareja pueda entrar en conciencia en razón de esa forma usted como hombre también podrá saber explicarle a su dama cuando ocurra algún inconveniente por qué pasó y si ella le grita y si ella le critica usted sencillamente de alguna manera podrá explicarle las cosas de manera razonada de manera detallada para de esa forma de esa manera encontrar las soluciones sobre todo si su pareja está tiene personas que le hablan al oído cosas negativas de usted cosas negativas de cómo usted está realizando sus cosas sus actividades pero ahora bien hay mucho más está apareciendo la carta de la esperanza al revés vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada en la visión profética vinculada con la carta de la esperanza al revés se dice que así como aquella dama que está una luz brillando de estrella para ella en los cielos entonces esta dama se mete como una especie de un río y con sus dos manos levanta el agua y salen peces y sus ojos brillan como estrella detrás de ella llega un hombre la abraza la carga en sus brazos le besa en la frente la toma por las dos manos le besa el corazón la abraza sienten juntos sus corazones y llega para ellos la energía angelical fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá sentir un brillo de estrella que la conllevará renovarse deseará alimentarse mejor de repente darse un gustico comerse un heladito comerse un chocolate comerse un dulce de melocotón con crema y fresitas una fresa usted como mujer deseará cambiar renovar su ropa íntima usted como mujer deseará amigas que sean de verdad no amigas fraudulentas no amigas podredumbre no usted deseará tener amigas que sean sólidas amigas que tengan proyectos de vida importantes que no se dejen llevar por el miedo que no se dejen llevar por el terror y sobre todo compartir con su pareja y que su pareja de alguna manera le señale el camino le señale el rumbo la tome de la mano mira vámonos este fin de semana a caminar juntos y nos tomamos un heladito nos tomamos un refresco comemos una pizza juntos salimos a bailar y entonces la estrella que está brillando para ustedes en los cielos como pareja viene y se consolida aquí en la tierra y se hace lo que está arriba así como es arriba es abajo es decir el mandamiento que están expresando los cielos se viene a certificar aquí en la tierra ahora bien la visión profética de los cielos para su vida hablaba de una estrella que brillaba para una dama que con sus dos brazos levantaba las aguas de un río la visión profética queda certificada de forma gráfica y escrita porque si se da de cuenta allí hay una dama que con sus dos brazos levanta las aguas y las eleva pero que significa en una visión profética levantar las aguas que significa muchos se estarán preguntando Enrique porque la carta de la esperanza está al revés la carta de la esperanza está al revés porque es una dama usted como dama sabrá prepararse para los tiempos difíciles de repente si le llega unas prestaciones sociales un ingreso adicional va y se compra una ropa unos zapatos va y se alimenta bien compra una buena comida se mantiene informada se mantiene actualizada usted no se deja llevar por la obsolescencia así que usted como mujer podrá estar verdaderamente vinculada con el whatsapp con el mensaje de texto con la grabación de voz con los grupos de whatsapp los grupos de facebook los grupos de youtube astrologí tarot diamante para enterarse cada día bueno de la luz que brilla para usted de la luz que brilla para su vida como mujer pero hay más miren que bonito tres cartas bellísimas en el amor pareja hoy miren quien aparece la carta de los enamorados vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada a la carta de los enamorados dice que así como aquellos dos que bailan en medio de una discoteca porque está una esfera una esfera de luz de discoteca generando diversos tonos de luz para ellos y pueden bailar merengue pueden bailar rap pueden bailar salsa pueden bailar reggaetón salen a comer pizza salen a una montaña ven las estrellas se besan se abrazan se aman en medio de la grama y dicen hay más pero es que te amo demasiado y se van a un lugar privado y amanecen y amanecen en una ducha amanecen en una bañera abrazados en un solo haz de luz y sabes lo que me dijiste el otro día no me importa y sabes lo que dijeron de ti tal y tal cosa no me importa porque lo único que deseo es verdaderamente cada día estar abrazado contigo y no importa que el mundo se esté cayendo en nuestro entorno estoy claro que en este momento estoy contigo y es lo único que me importa y estoy claro que nuestros corazones laten en un solo latido y es lo único que me importa así que ellos dos pueden irse a tomar un daiquiri por ejemplo y brindar y brindar por tomarse un daiquiri pueden irse a comerse una torta de chocolate y cuando cada uno levante la cucharilla deciden cruzar las cucharillas y él le da en la boca a ella la torta de chocolate y ella le da a él una cereza bañada en chocolate y después se dan un beso que sabe a cristal de luz para ambos y eso los llena de fuerza los llena de fortaleza para seguirse amando y si van al trabajo ella piensa en él y se llaman aún estando en el trabajo y al llegar la noche le dice a ella estaba esperando todo este momento porque desea abrazarte besar tu frente y no importa que esté el televisor prendido porque sencillamente te estoy abrazando y me siento feliz de estar contigo fin de la visión profética de los cielos así como está revelando ese abrazo en pareja la carta de los enamorados ustedes también como pareja podrán salir bailar juntos bailar en la sala de su casa bañarse juntos comer en la cocina y sentir las aristas del amor las aristas del amor brillarán inclusive para ustedes cuando estén en su trabajo de tal manera de que ella pensando oye en su trabajo llega alguien le echa los perros a usted como mujer usted lo evalúa lo ve y se acuerda del abrazo que la está esperando en la casa y dice no 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 voy a caer en la infidelidad porque me está esperando el abrazo la ternura y la intensidad del amor en mi hogar así que a usted como mujer se le podrá presentar la posibilidad de la sobre todo en el ámbito laboral de la infidelidad cuando la vean por allí con su vestido en la comunidad concha tremenda mujer que te parece si y usted sentirá como mujer las miradas ve como que sean bueno pues lanzársela encima pero usted hará paso firme porque el digamos el amor el brillo de luz en pareja la hará que usted se mantenga en paso firme en la relación de pareja ok que bien excelente bueno fin del horóscopo vamos a prepararnos hoy más que nunca para recibir el mensaje la más grande el mensaje la más sublime el mensaje de la más bendecida el mensaje es de la madre celestial nos habla de amor en pareja así que cerramos con broche de oro tres cartas de oro imagínese usted tres cartas de amor amor en pareja hay que decirlo estos fueron tres cartas de amor en pareja bueno vamos a ver qué mensaje nos trae la madre celestial dice que el amor en pareja está basado en la constancia ok es muy importante la constancia el bautismo en la iglesia si señor hay bautismo en la iglesia en la iglesia de la madre celestial ok hay bautismo es decir donde hay oración donde hay recogimiento donde hay meditación usted puede recibir bautismo ok claro que aquí cada día Enrique también recibimos bautismo en la madre celestial al subir nuestras manos hacia los cielos sí pero debemos estar claro que al ir a una iglesia y compartir con otras personas que están en bautismo puede ser bastante fuerte el bautismo así que mantener las iglesias es un trabajo muy importante que se debe expandir en el mundo ok la iglesia de los ángeles la iglesia de la madre celestial ahora bien ahora bien nos invita la madre celestial a cuidar nuestro entorno porque es lógico si recibimos bautismo si recibimos luz tenemos que cuidar las plantas que nos rodean metafóricamente para los cielos cuando ellos hablan de plantas son personas ahorita están mostrando los cielos plantas blancas las plantas blancas vienen a representar personas con verdad con pureza pero sin digamos mucho verdor como nos están mostrando plantas blancas sin muchas hojitas eso puede estar representando personas algo humilde ¿ves? pero que se mantienen trabajando se mantienen luchando y es bueno de repente un cafecito ¿quiere un cafecito vecino? ¿le gusta este chocolatico? ¿le gusta este galletica que preparé? oye si me gusta ¿ves? cuidar las plantas que nos rodean significa también cuidar nuestros vecinos nuestros amigos no olvidarlo por mucho bautismo mucho bienestar material que nosotros podamos recibir bienestar material que nada más y nada menos hoy viene representado por la primera carta que ve que es el 10 de oro en pantalla ¿ok? bien amigas amigos fin del mensaje de la madre celestial si usted desea ahorita en este momento recibir el bautismo de la madre celestial puede elevar sus manos hacia los cielos y recibir la luz para su vida que le trae hoy la madre celestial que es luz de progreso luz de bienestar luz de organización mental recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos